Los 13 jóvenes que conformaban la selección de México están participando en la onceava edición del Grand Slam Parade, que es el desfile de carros alegóricos y de las 16 selecciones que disputarán el título de la Serie Mundial de Williamsport, Pensilvania. Fueron cerca de las 18 horas, tiempo de Baja California, que los Fosfo Powers, liderados por Joel Bimbo Armenta, Javier Méndez y Gil López, hicieron su aparición ante los miles de espectadores que se hicieron presentes. Mexicali, Baja, California, México, y a un equipo de Mexicali, Baja, California, at one time actually played for a world title here, and it was, they were living right next to the border, they're playing guys for the other side of the border, played for a title back many, many years ago. Mexico were the first international teams to win titles at the old original field, 1957 and 1958. It was the famed Angel Maceas, who pitched a perfect game. Remember, he came back just a couple of years ago, member of the Hall of Excellence, the business band in Monterey, and anytime you had a team from Mexico a few years ago, they formed their own region in Mexico. Con el grito sonoro de México, enfundados en su uniforme que portarán ante Canadá el próximo viernes, fue como estos pequeños iban montados en un tractocamión donde se presentaban ante la afición. Con información de Alan García para lacrónica.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!